Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Sokenade Juerza, y tú vas a traer el episodio número 11 de Black Midwookon Vamos a derrotar al osito cariñosito, que cariñosito no tiene nada, el amedito QG oso negro Y pues bueno chavos, les voy a dar algunos tips y algunos consejos para poder derrotar este amedito un poquito más fácil Si ustedes son de, ¿cómo se llama? Se van a acabar el juego curándose y transformándose No van a tener problemas, con este método les va a hacer un buen paro y sin pedo Pero en caso de que... Para empezar, espero que esté de espaldas, ¿ok? Cargo la habilidad nivel 2 y le golpeo Ahora bien, si se lo quieren pasar como yo sin curarse, la van a tener complicada, este oso está perrísimo Muy bien, ahorita, cuando él se aleja chavos, nosotros nos vamos a alejar, ¿ok? ¿Para qué? Para que él se convierta en sombra de nuevo Cuando él se convierta en sombra me va a atacar Cuando él te ataca estando en sombra hay 4 movimientos Hay 2 movimientos que te permiten combiarlo con el X y hay 2 movimientos que no En este caso, ese movimiento que él me hizo, me da chance de apretar XXX, ahí está Y de ahí le vuelvo a pegar con X Cuando yo le pego antes de que se levante, se sienta, ¿ok? Después le pegamos con este y nos alejamos ¿Por qué nos alejamos? Porque se convierte en sombra de nuevo, ¿ok? Si estamos lejos de él, o no se convirtió, ni modo Hay veces que si estás muy lejos de él, se convierte en sombra, ¿ok? Ah, no puede ser ¿Qué, amiguito? Les digo, chavo, este jefe, este jefe Háganse cuenta que me encantó este jefe, chavo, me encantó Porque este jefe, háganse cuenta que hay movimientos que cuando tiene toda la vida de repente No te los hace, pero cuando le estás dando una santa tranquiza Te hace unos movimientos bien locos, chavo Siempre voy bien y de repente se aloca y te empiezas a hacer unos combos bien raros ¿Ok? Ahorita me va a hacer una habilidad que se convierte en fuego Entonces lo que yo hago es que levante las manos, lo paralizo Y le hago esto, y le quito la habilidad para impedir que haga la habilidad De aquí, yo podía verlo, lo podría, bueno, no, es difícil derrotarlo, ¿no? De todos modos me quiero dejar matar, porque no quiero derrotarlo Igual y no lo hubiera podido derrotar, pero podía haberle bajado casi todo Pero no quiero arriesgarme, chavos Lo que pasa es que una vez me pasó que estaba jugando con el lobito El primer lobo El Insutsi creo que se llamaba Y nos derrotamos al mismo tiempo Y volví a empezar la partida, porque yo me lo quiero pasar sin curarme Pero tampoco quiero pasármelo en el que yo lo derroto y él me derrota Porque me pasó con el lobito Entonces cuando tengo poca vida prefiero dejarme derrotar Yo quiero tratar de pasarme a este jefe con bastante vida O por lo menos de una manera segura de que él no me vaya a derrotar Y este amiguito luego te quema Primer paso de la estrategia, recuerden que esté de espaldas Una vez que esté de espaldas cargamos nuestra habilidad nivel 2 Y corro hacia él Ok Cuando corro Espero que me gruña y le doy su chingadazo Esquivo Traten de esquivar porque luego ese movimiento te pega Ok, me hizo ese movimiento Cuando te hace ese movimiento Le puedes pegar con el combo Una vez que él se aleja Que empieza a correr así como loco Ustedes aléjense de él Si no se alejan te ataca Si se alejan se convierte en sombra Cuando él se convierte en sombra Mierda ese movimiento Ok Madre dios madre No salió la estrategia bien Lo voy a derribar Ah no, si salió Ok Lo derrota Lo derriban Muy bien Ok Y traten de alejarse Corriendo Para que se convierta en sombra ¿Ven? Perfecto Básicamente Hay que tener cuidado Porque hay ciertas habilidades Que luego te pueden llegar a comer Ah joder Ah me quedé sin estamina Joder Y eso que yo tengo Me aumento el vigor chavos Y aún así me quedo sin estamina luego Ok Ok Y de aquí Se convirtió Ah no, todavía no Perfecto Lo derribamos Ah, ahí está Muy bien Dejo que se vaya a convertir No voy a dejar que te conviertas Y listo chicos Vamos a ver si lo podemos derrotar Ahora sí Ah Mierda Mierda ¿Qué es eso chavo? Ok Le saco Ese movimiento Lo odio Ese movimiento Lo odio chavos Te baja un chingo Y es súper complicado De esquivar Ah Por fin Por fin Lo esquivé Por fin Lo esquivé Ah Sí 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 Y sin que me baje vida No 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 me digas que tienes dos etapas hermano No Me costaste un huevo Bellaco miserable Esta vez te voy a perdonar la vida Oh Pero la suerte ya no está de tu lado Nadie va a venir a ayudarte Solo tengo que llevarla a otro lugar Y reconstruirlo todo de nuevo Ah No puedo creer que me haya pasado este jefe Sin que me baje vida chavos No lo puedo creer No lo puedo creer Este es el esfuerzo De miles de intentos que hice No pensaba pasármelo Sin que me bajara vida Yo dije No hay pedo que me baje vida Gran sabio Oh Perdóname joven No sé qué Piedad joven sabio Por favor No más Más De un peón De la corte celestial Si tuviese elección ¿Por qué iría a enfrentarme Al poderoso destructor Del palacio celestial? Dice la verdad A pesar de su atrevimiento No ha tenido el descaro De dañar al gran sabio Hay alguien más Moviendo los hilos Exacto Y esa cosa Es espeluznante No tenía ni idea De cómo usar su poder Así que la coloqué En un altar Y los Yobuka y Yaokuhais Menores Hacían ofrendas Si me eximes Regresaré a Wajin Para enmendar mis actos Y me pondré Corona Con Con no sé qué No volverás a verme Merodeando por ahí Va Ignora Sus andeses Ve joven mono Recupera La reliquia Del gran sabio Tenemos la primera reliquia De seis reliquias Son seis capítulos En el juego Tengo entendido Y eran seis reliquias Así que tiene sentido Tenemos la primera reliquia Chicos Me costó Chavos Obviamente ustedes vieron Un intento Y dos intentos Pero realmente Yo intenté Cientos de veces Perdí la cuenta Cuando llevaba Como 30 40 50 Que se yo Hice muchísimos intentos Obviamente Fui perfeccionando Cada vez más Mi estrategia Hasta la que Vieron Básicamente La estrategia Que hice ahorita Pues es básicamente La estrategia Que pues que estuve Como se llama Fue como que El resultado De muchos intentos Fue dando pie A la estrategia Que vieron ahorita Y todo ese rollo Pero bueno Ahorita explico Primero vamos a ver Lo que es parte Esta de la historia Vamos 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 Esto estaba Esto estaba buenísimo Chavo No me lo creo Estoy en shock Estoy en shock No me puedo creer Que me lo haya podido Pasar sin que me baje Es que no me lo creo Sin que me tocara O sea No estaba en mis planes Pasármelo Sin que me tocara No estaba en mis planes Oh cada final De capítulo Oh está genial Eh No estaba en mis planes Sin que me tocara ¡Gracias! 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 Vas a comenzar el capítulo 2 nuevo Seguro que quieres continuar A ver, déjeme ver Ver inventarios, zoom Pues no sé, parece que no, pues sí Ojalá que pueda viajar a lo del capítulo 1 Porque tengo dos jefes que no maté ahí Capítulo 2, arena amarilla, atardecer desolado Pues bueno chicos, el capítulo 2 lo vamos a hacer en el siguiente episodio Ahorita voy a ir al incienso Voy a grabar y voy a, ¿cómo se llama? Voy a explicar un poquito más acerca de la estrategia Porque igual no lo expliqué demasiado Pero yo creo que aquí más o menos se quedó bastante claro La estrategia, pero de todos modos la voy a platicar La cordillera del viento amarillo rebosó en su día de gozo y alegría Pero unas ladinas ratas ocuparon la tierra que se volvió arida y sombría Expulsaron al rey de Rogarón La ley, el mal conspiró y todo lo cubrió Bucón y no sé qué, acudieron en su ayuda a la cordillera de nuevo sonrió Pero al poco tiempo sucedió una calamidad Esa vil bestia volvió y mató con impunidad El héroe yace aquí muerto, vete a saber qué ocurrió Ah, cabrón, ¿pero por qué estoy todo brillado? ¿Qué pedo? ¿Estoy todo flechado? Ay, este güey no tiene cabeza ¿Cómo canta Wattapack? Creo yo que sé por qué has venido aquí, amigo mío La prisa es mala, consejera Deja que te ayude Ándate con ojo, eh Si sigues así, al final te quedarás no sé qué ¡Oh, qué genial! Wattapack con ese compadre sin cabeza ¿Dónde está, cabrón? Y lo más cabrón es que canta, eh Lo más cabrón ¿Cómo verga va a cantar un güey sin cabeza? Lógicas Wukong ¡Vamos! Ok Vamos a ver Voy a grabar aquí Luego, luego debe de estar para grabar Ahí está Pues bueno, chicos Voy a dejar el episodio hasta aquí Ah, no ¿Dónde está el altar? Según yo ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Acá estás ¡A la verga! ¿Tan pronto voy a morir? ¡Ay, cabrón! Ok, amiguito ¿Qué? ¿Tú también quieres? ¡Ah, le va a gusto! Yo lo que quiero es una hoguera, chavo Vamos, 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 vamos Nada más falta que ahorita llegando Ya me llegue con un jefe Pues no Ok Bebida cordero Ok, me voy a curar Recuerden que en este caso Yo me quiero pasar a todos los jefes Sin curarme Pero a los jefes, eh A los voces Cuando esté aquí en estas áreas Donde de farmeo y eso Aquí sí ya me voy a estar curando ¿Dónde está la...? Debería de haber algo aquí cerca Ok ¡Ay, cabrón! Tu casa Si está perra esta área, eh Se ve los daños que tienen Los vatos Las defensas que tienen Ya están más locas Que en el capítulo 1 Tengo la sensación De que hubo muchas cosas Que no he farmeado Pero como les digo Ya luego voy a regresar También Yo lo que quiero es Ahí está Ya aquí está la... Para grabar Ok, amiguito Perfecto Y ya viene siendo hora De hacer gameplay De farmeando, chavos Porque la verdad No he farmeado Y pues bueno Ahora sí lo voy a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Este jefe Estaba bastante interesante Chicos Básicamente lo que yo hacía Ah, bueno Les muestro Para empezar Yo util... En este caso Yo empezaba corriendo Cargando lo que es El botón de Y Y para eso Tenemos que aprender Lo que es esta habilidad Miren Esta habilidad de aquí Nos venimos aquí Donde dice Poses de bastón Y tenemos lo que es Esta habilidad Esta Que dice Fuerza desatada Que te permite Esprintear Mientras cargas la Y Ok, es la que yo utilicé Ahora bien Aparte Utilizaba mucho también Para derrotar al jefe Utilicé mucho lo que es este Que me permitía hacer esquive Mientras mantenía Mi combo de X Entonces estaba bastante interesante Yo lo que les había dicho Al inicio Que literalmente Estas habilidades Estas cinco habilidades Son esenciales Para ¿Cómo se llama? Para literalmente Cualquier jefe Independientemente de su estilo Estas cinco habilidades Son obligatorias El no perder el combo de X Cuando esquiva Está bastante bien En sí La habilidad que me permite No perder el combo Cuando esquivo Es esta de aquí Esta Pero para prender esta Para prender esta de aquí Que es a plomo Para prender esta Necesito prender esta 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 por lo menos a nivel 1 Porque esta le pueden Subir dos niveles Por lo menos a nivel 1 Y esta por lo menos a nivel 1 Aún así La opción de vigor Yo la recomendaría Yo en algunos momentos Me quedaba sin vigor Y eso que tengo Un chingo de vigor Así que ojito Incluso Tengo lo que es La habilidad Esta de aquí En nivel 3 Que cuando yo cargo Mi arma Pierdo menos vigor Y aún así Me quedaba sin vigor Entonces se pueden dar una idea Y además de eso En la parte de aquí En supervivencia Tengo aprendida Lo que es este de aquí Que yo recomiendo Aprender también Este de vigor desbordante Que nos aumenta La barra de vigor Por eso la barra de abajo Es mayor Si se dan cuenta Porque básicamente Era como que Las habilidades que yo utilicé Y también En mi caso Yo aproveché un poquito El efecto de mi armadura Para atacar al inicio Y hacer un poquito más de daño Que es la armadura de pelegrino La primera que haces Está bastante fácil craftearla Al inicio te la dan Para craftearla Que me aumenta La velocidad de sprintar Y al sprintar Aumenta moderadamente el ataque Entonces cuando yo corría Con el arma cargada A veces le pegaba al jefe Al osito Y le bajaba un poquito más Ahora bien Mi estrategia fue Cuando él estaba de espalda Ya saben Cargaba a nivel 2 Lo atacaba De ahí La clave está En que hay que entender al jefe Este jefe Es un jefe Que a media distancia Es muy difícil Es más fácil Esquivar sus ataques Cuando estás pegado a él Porque sus ataques Son más lentos Si tú te vas A media distancia Pensando No me va a pegar Tiene unas embestidas Que son muy rápidas Te comen Entonces es mejor Estar cerca de él Ok Para que lo tomen en cuenta Si se quieren alejar demasiado Te va a pegar Entonces está Tan loco el vato El jefe La verdad a mí me costó Muchísimo trabajo Obviamente ustedes vieron Que me derrotó En el primer El equipito anterior Me derrotó dos veces Más aquí ahorita Me derrotó uno Y lo derroté Pero en realidad Me costó un montón Ir haciendo la estrategia Cuando yo recién Empecé a jugar Yo no sabía las estrategias Por ejemplo Cuando lo tiran La primera vez Bueno cuando lo tiran En cualquier momento Que lo tiran Si ustedes hacen La habilidad de J Y le pegan Lo que es esta habilidad Lo derriban otro rato Se vuelve a sentar Y queda otro rato aturdido Entonces yo no sabía Cuando yo recién empecé Yo no me sabía Esa debilidad del jefe Entonces conforme yo iba Jugando mucho Contra este jefe Me fui dando cuenta De la mecánica Del juego De cómo funcionaba el jefe Entonces fui aprendiendo Luego al comienzo Yo le bajaba bastante vida Y de repente Siempre se convertía En espíritu En el Cuando tenía el 40% Y me comía Y si se dieron cuenta La primera vez Que se iba a transformar Se lo cancelé Básicamente utilizando La habilidad de Inmovilizo Y saco lo que es Al amiguito este Y le pego Y lo aturdo Y con eso No se convierte Antes de que el golpe El piso Ustedes lo paralizan El vato Aparte de que le cancelan El movimiento El vato no va a estar En llamas Porque si el vato Se pone en llamas Cuando te pega Te baja más vida Y tú está más cabrón Entonces deben de tener cuidado Y ahí estar cerca de él Creo que también te provoca quemar Entonces es un poco más difícil Para que lo tomen en cuenta En este caso Pues ya vieron Que ahorita que lo derroté Pues es que No sé Me cagué chavos Porque normalmente La habilidad cuando se convierte En fuego Me come Pero ahorita pude esquivarle Todas las habilidades Y al final lo derroté Sin que me bajara vida No sé ni cómo verga lo hice Yo no tenía pensado O derrotarlo así Yo dije Este güey está muy cabrón Para matarlo Sin que me baje vida Y al final me lo pasé Sin que me bajara vida Cosas que pasan La verdad Pero bueno Al final yo creo que Vieron la estrategia Le pegaba por la espalda Espero que esté de espaldas Para que él tarde En detectarme Cuando él ya me detecta Y gruñe Le doy su primer chingazo Con el esquivo Cuando él se hace sombra Su primer ataque Él te puede atacar De cuatro maneras Hay dos habilidades Hay una habilidad Que te ataca Con las dos patitas Al mismo tiempo Esa habilidad La esquivan Y después de esquivarla Pueden apretar Lo que es el combo de X Queda mucho tiempo En estado de espera Así que te da tiempo De apegarle Aparte de eso Tenemos otra habilidad Que te da como un garrazo Con la mano derecha Y después te da un garrazo Con la mano izquierda Me parece Si ustedes esquivan El primer garrazo Como van a estar lejos De él No te va a pegar Esquivan el segundo garrazo Y le pueden hacer El combo de X También sin parar Ahora bien Si te utiliza La habilidad De que te da solamente Un garrazo Con la izquierda Con la derecha Me acuerdo Que nada más te da Un garrazo Uno así Pum Cuando ustedes Le esquiven esa habilidad Pueden hacer X Cuatro veces Y de ahí Deben de esquivar Una vez Para después Volverle a hacer El golpe final O sea deben de hacer Uno, dos, tres, cuatro Esquivar Y dar el último golpe Ok Para que lo tomen en cuenta Pero deben de Uno, dos Uno, dos Tres, cuatro Ok Y de ahí Dar el último golpe Porque si quieres Hacer el combo completo De X Cuando te da solamente Ese garrazo Se desatonta muy rápido Y te pega Espero me de más o menos Entender De todos O sea ustedes pueden Ir poniendo la repetición De como lo derroté Todo lo que yo hice al comienzo Es importante Ahora bien También deben de entender Una cosa muy importante Ese jefe está hecho Para que si tú te alejas Mucho de él Él se convierte en sombra Si tú estás Por eso cada vez Que él se vaya A las orillas Ustedes aprovechen Para irse A la orilla contraria Para que al tener Una distancia muy lejana Del jefe Él se va a convertir En sombra Cuando él se convierte En sombra Hay dos movimientos Que si los llega a hacer Le van a poder hacer El combo completo Tranquilamente Ok Para que lo tomen en cuenta Ahora bien Si lo logran derribar La segunda vez Cuando ustedes lo derriben La segunda vez Recuerden esto Él se va a parar Y luego Que se va a parar Te va a querer hacer La habilidad de fuego Apenas Apenas lo derriben La segunda vez Y se pare Te va a querer hacer La habilidad de fuego Entonces ahí es cuando Deben de estar pendientes De darle Darle tres golpes normales Esperarlo con la inmovilizada Cuando levanten las manos Lo inmovilizan Y ahí es cuando hacen El bebé que les digo Para que le quiten La habilidad por un ratito Al final De todos modos Te va a hacer la habilidad Pero por lo menos Ya va a tener menos vida Si me entiendes Al final del día El que puedas aguantar Un poquito más ayuda Porque si te hace esa habilidad Cuando él tiene todavía El 30-40% de vida Está más complicado Porque si llegan a sobrevivir A la habilidad de fuego El osito cuando sale Está lleno de flamas Y te baja mucha vida Entonces si tiene Si él está lleno de flamas Y a él le queda todavía 40% de vida La tienen más difícil Por lo cual El que el jefe Tenga ya un 20% de vida Que ya tenga un pedacito Chiquito de vida Pues es un poquito más fácil Y van a tener un poquito más De chance de derrotarlo Ok Para que lo tomen en cuenta Recuerden La clave es A la segunda vez Que lo derriben Siempre estén listos Para bloquear su habilidad Con inmovilizar Y cancelar la habilidad Con el espíritu Básicamente ok Y el espíritu que yo utilicé Es este nanito Este nanito de aquí Es el que yo utilicé Y pues bueno chicos Ahora si voy a dejar hasta aquí Este gameplay Espero que les haya gustado A ver Ahorita me dieron al compas Sin Sin Ah no Este es otro que conseguí Pensé que era el compas Sin cabeza Porque lo vi ahí Medio raro Pero no No si tiene Tiene como un casco O algo no No se Pues bueno Lo voy a dejar hasta acá chavos Espero que les haya gustado Este gameplay Pues al final Logramos derrotar Hasta ahorita hemos derrotado A todos los jefes Sin utilizar la habilidad De curación Me costó mucho trabajo La verdad este jefe No lo voy a mentir Me costó mucho trabajo Y eso que apenas Ser jefe del primer episodio Sinceramente La mente creativa Detrás de este boss Del osito Es un genio Es el puto amo Que le invita en una chela En serio es buenísimo Porque ese jefe Está hermoso chavos A mi me encantó Es el jefe Hasta ahorita De los que he peleado Es el jefe Que más me ha costado Y es el jefe Que realmente He disfrutado mucho Pelear con él Es extremadamente divertido Y me doy cuenta Que la máquina Está muy chida Porque como que siento No sé si sea mi imaginación A lo mejor es mi imaginación Pero siento que La máquina está programada Para que Si le estás dando Una madriza más fea Se pone como más enojado Como que le entra furia Como que se enoja Y como que aumenta Su daño Su velocidad Y te empieza a hacer habilidades Que de repente No te hacía Se los digo Porque cuando yo recién Empecé a jugar con él Como yo no sabía nada Él me estaba Peggy, peggy, peggy Él había un montón De habilidades Que no me hacía Pero cuando yo Le empecé a agarrar El truco Para derrotarlo Conforme pasaba el tiempo Me daba cuenta Que de repente Me hacía habilidades Que yo decía Que pedo Como si se adaptara A la máquina Al nivel de la persona Tal vez suena el raro Pero es que Se me hace muy raro La verdad Pues a la IA Se me hace una verdadera Pasada O sea Este jefe Es extraño Porque el jefe Estaba más Como que peleaba Más pendejo Cuando yo no sabía jugar Y cuando yo le agarré la onda Como que se ponía más loco Entonces llega un momento En el que sí siento Que se pone como Con mucha furia No sé Y como que se ponía muy loco El osito Y siempre Estaba a punto de derrotarlo Tenía como el 30% 20% de vida Ya le quedaba bien poquito Y luego yo tenía toda la barra Y siempre me mataba al final Siempre me mataba al final Siempre me mataba al final Hasta ahorita Que lo pude derrotar Pero en serio Tardé No sé cuántas veces Pero la verdad De que más de 40 o 50 veces Yo creo que sí me derrotó Yo creo que sí La verdad No sé de exageración Pero obviamente Con tanta derrota que tuve Fui creando el método este Que vieron Y al final Pues es tan bueno el método Que incluso lo logré pasar Sin que me bajaran vida Así que así pueden dar una idea Si ustedes van a jugar normal Curándose Y convirtiéndose en espíritu Con este método Les va a ayudar Porque van a poderle bajar Un 60-70% de la vida Teniendo toda la vida Ya después Cuando los estén dando en la torre Pues se pueden curar Y aún así van a tener más chance De pasarlo Así que Ni tan mal Espero que les sirva el método De todos modos Si tienen alguna duda O algo Me pueden decir en los comentarios Aquí no lo expliqué tan bien Pero pues yo creo Que en la partidita Pues se notó bastante claro Lo que yo hacía Ustedes pueden literalmente Que él te haga Hay algunos ataques Que lo dejan más tiempo Como en estado de espera Y otros movimientos Que son un poco más rápidos Que te los hace Y luego luego se desapendeja Y ya te está pegando Entonces dependiendo De qué habilidad te haga Cuando se convierte en niebla Tiene cuatro habilidades diferentes Entonces nada más Tienen que ir analizando Hay una habilidad Que como que hace un brinco Y como que se acerca a ti Cuando te hace esa habilidad Tienes que esperarte Para que te haga un garrazo Y después te hace un movimiento Que te pegue en el piso Así con los dos patitas Ese movimiento Si lo llegan a esquivar Le pueden hacer luego combo Con el X Pero tienen que tener cuidado Y esperarse que primero Te dé el garrazo Y cuando te vaya a dar Esas dos patitas Esquivarle la habilidad Pero como les digo Ya con el tiempo Después de que te das Tantas partiditas Entiendes como ataca Y vas agarrando el timing De las habilidades Y vas esquivando más fácil Les digo A mi me costó bastante Este método Pero espero que a alguien Le pueda ayudar El método que yo hice Que considero que es bastante efectivo Y pues bueno chicos Ahora si voy a dejar hasta aquí Ahora si que sorry Que mucho bla 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 Pero quería explicar esto Ya luego vamos a continuar Próximamente también Ahora si ya farmeando Porque la verdad Estoy atrasado No he farmeado demasiado Y pues bueno Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Si les gusta Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso es muchísimo Grato Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más click Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Y recuerden chicos Tenemos un link Por si quieren apoyar El canal Ahora si Hasta la próxima Bye bye